¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches. Muy buenas noches. Les aprecio enormemente la invitación una vez más a su programa tan difundido. Gracias, gracias, don Carlos. Don Enrique Quintana, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal, Vic? Don Víctor Piz, gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Saludos a todos. Pues hay una serie de temas, don Carlos, para evaluar, para analizar. Platicamos hace más o menos un año en este mismo espacio y recuerdo que lo observé confiado, tranquilo, esperanzado incluso en la relación entre el empresariado y el gobierno, entre lo que se pudiera construir hacia adelante. De entonces para acá han cambiado muchas cosas, aun cuando en ese momento ya se había cancelado el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y se habían restablecido con una serie de gestiones, buena parte de ellas realizadas por ustedes, los contratos aquellos de los gasoductos interrumpidos. Pero de ahí para acá, don Carlos, me parece, pero lo pongo a su consideración, muchas cosas han cambiado en tono, en estilo, en decisiones del gobierno y del presidente. Le pediría que abriéramos con eso. ¿Cómo es hoy? ¿En qué circunstancias está la relación entre los empresarios, entre el empresariado mexicano y el gobierno de nuestro país? Por favor. Bueno, no cabe duda que, como bien dices, las cosas han cambiado y están cambiando a una velocidad tremenda en México y en el mundo. En el caso particular de nuestro país, nosotros hemos establecido o habíamos establecido una magnífica relación con la autoridad porque este diálogo constante, aunque puede haber puntos de vista distintos, puede haber divergencias en cuanto a las opiniones, nos unía a un mismo objetivo y el objetivo era buscar el bienestar de México. Nosotros hemos compartido y hemos comprado la orientación del presidente de la República de luchar contra la corrupción, de combatir la pobreza, de disminuir las desigualdades, de incrementar la movilidad social. Todos esos temas son temas que nos competen y, de alguna manera, hemos intentado trabajar alrededor de ellos. De hecho, ustedes recordarán que ya en este año nosotros produjimos lo que le hemos llamado la nueva dimensión social del empresario mexicano, donde cada vez más aparece, en primer lugar y en prioridad, nuestra orientación a crear mejores condiciones a la sociedad en general. Bueno, hemos participado en muchísimas cosas con esta administración, desde el problema de los migrantes, el acompañamiento a la consecución del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, pues fuimos unos actores también que participamos ahí diariamente en la consecución del mismo. Estuvimos también involucradísimos en diferendos que ha habido de todo tipo. El más conocido es el caso de los gasoductos, donde ayudamos a encontrar una solución a un problema que se veía venir enormemente complejo y que iba a llegar a los tribunales y a los arbitrajes con consecuencias que no podíamos medir en cuanto al impacto que eso iba a tener sobre nuestra economía. Pero lo importante era que el país requería gas y que el gas era uno de los energéticos más importantes para movilizar nuestra economía, crearle ventajas. Y bueno, pues a eso nos dedicamos. Estuvimos también involucrados en la creación de este concepto del plan de infraestructura. Pudimos platicar con el presidente en muchas ocasiones de la importancia que eso iba a tener para movilizar la inversión en el país. Este ha sido el gran faltante para el crecimiento del país. Es muy fácil de diagnosticar, muy difícil de ejecutar. México no ha crecido más porque no invierte más y no invierte más por una serie de factores. Uno de ellos es la confianza, la certidumbre que se debe tener, pero no es el único. Las tasas de interés influyen, el cómo se orientan las oportunidades, el cómo se orienta la productividad, el cómo se formaliza la economía. Todas estas cosas impactan definitivamente nuestra capacidad de invertir. Y bueno, nosotros logramos convencer al presidente de que había que hacer un gran plan, tipo el plan Marshall que se usó para la reconstrucción de Europa, en donde con fondos públicos y privados pudiéramos tocar las 32 entidades de la República y pudiéramos movilizar muchísimos proyectos, mucho más allá de solamente los cuatro o cinco proyectos prioritarios que la administración ha tratado de promover. Identificamos una enorme cantidad de los mismos. Y bueno, yo lo que les compartiría es que en diciembre del año pasado, hace tan solo seis meses, yo recuerdo haber estado en Palacio Nacional en una participación que tuve ahí y yo hablaba de que el año 2020, y fíjense que lo que me equivoqué, iba a ser un magnífico año económico para México, porque me basaba en tres condiciones que teníamos de arranque para el año 2020. Número uno, estábamos firmando el Tratado de Libre Comercio, hacía unos días acabábamos de firmar el tratado, habían venido los representantes norteamericanos a hacerlo, por ejemplo, el señor Lighthizer como el principal negociador y del lado nuestro Jesús Seade. Número dos, habíamos logrado una negociación salarial inédita para el país, promovida por los empresarios y los trabajadores, habíamos logrado ponernos de acuerdo en un incremento salarial muy sustantivo que permitía el incremento del consumo y vía el consumo de la demanda agregada. Y número tres, teníamos ese gran plan de infraestructura, al cual le faltaba un capítulo, pero el capítulo tenía la promesa de que en el mes de enero quedaría solucionado y era el plan de energía que se iba a sumar al plan de infraestructura, con lo cual movilizaríamos al país. Entonces, uniendo consumo vía mejores salarios, uniendo inversión vía este plan de infraestructura y un sector externo creciente, creíamos nosotros que la demanda agregada crecería y por ende impulsaría el crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero ahora que habla usted de convocatoria, don Carlos, hizo mención del T-MEC y de la expectativa que hay, pues está programado un viaje del presidente a Washington la semana entrante hipotéticamente para dar banderazo formal al acuerdo. Entiendo que los empresarios o representantes del empresariado mexicano no están convocados, ¿me equivoco? No, no, no estamos convocados hasta este momento. Las condiciones también hay que tomarlas en cuenta y son condiciones muy complejas. No se van a poder hacer reuniones como estamos acostumbrados, en donde una visita presidencial era una oportunidad para convocar físicamente reuniones en diferentes espacios y tener diálogos cara a cara con los representantes norteamericanos o canadienses en este caso también. El hecho de que estemos limitados de viaje, limitados de movilidad, limitados de acercamiento, pues también limita las posibilidades de qué tipo de reunión se podría lograr. Yo creo que esta va a ser una visita muy especial, muy diferente, en donde creo que la única contacto así físico que podrá existir es cuando el presidente mexicano y el presidente norteamericano se reúnan en la Casa Blanca o donde vaya a ser la reunión. Y creo que nuestra participación sería exclusivamente ir de testigos. Claro que nos hubiera gustado porque siempre es bueno tener el contacto. Nosotros tenemos muy cercano al American Chamber de los Estados Unidos, al Business Roundtable y a los representantes canadienses también desde hace ya un rato que también estamos en contacto constante. De hecho, recordarán ustedes que hace apenas dos días hicimos un comunicado conjunto entre la American Chamber de los Estados Unidos, la canadiense y nosotros, celebrando el inicio del Tratado de Libre Comercio y también poniendo en ese documento nuestras preocupaciones hacia adelante. Y decíamos algo en lo cual creo a pie juntillas, que es que esto apenas inicia y que para poderlo realmente aprovechar requerimos organizarnos, requerimos trabajar en conjunto, requerimos este diálogo constante con las autoridades y con los socios comerciales tanto en Estados Unidos como en Canadá. Muy bien, don Carlos. Enrique Quintana, por favor. Carlos, en contrapunto a esto que señalas, pareciera que en el gobierno mexicano hay la percepción de que basta con tener el tratado. En diferentes ocasiones, en las mañaneras, el presidente ha señalado que a partir del tratado y de su arranque, su puesta en vigencia en la semana que está terminando, pues vamos a tener una oleada de inversiones porque México se va a convertir en un país atractivo. Sin embargo, hay otras voces que señalan que es completamente insuficiente si es sin duda un instrumento importante y México puede ser una plataforma muy atractiva para muchas empresas, pero que el tratado solito no basta. ¿Cuál es tu punto de vista? No, no, bueno, nosotros hemos insistido en eso de que no hay duda que el tratado es importante y no hay duda que ha sido el vehículo que ha permitido a nuestro país convertirnos en la séptima economía manufacturera del mundo, en uno de los países exportadores más grandes del mundo también. Me gusta siempre hacer la comparación, Enrique, de que para poder sumar las exportaciones manufactureras mexicanas, tú requieres sumar todo lo que exportan todas las economías de América Latina, incluido Brasil, y todavía no alcanzan la exportación de México. Imagínate el tamaño tan importante que hemos logrado en nuestra economía. Entonces, esto no hay duda, y no hay duda que el tratado también se había visto afectado por la incertidumbre desde que el presidente Trump lo calificó como el peor convenio que Estados Unidos había firmado en toda su historia. ¿Lo recuerdan? Hace apenas cuatro años que estábamos preocupadísimos de que esto, no sabíamos cuál iba a ser el fin que esto iba a tener. Desde la administración pasada se buscó el convenio, el contacto, el tratar de que no se afectase lo que ha sido el centro de nuestras operaciones manufactureras en el país, que ha sido el estar relacionados con el sector externo, y bueno, ya desde finales de la administración pasada, en el 2018, se había logrado un convenio en principio con Estados Unidos y Canadá. Esto se tuvo que negociar ya a detalle durante todo el año 2019. En ambas ocasiones nosotros acompañamos estas negociaciones. La última parte fue muy, muy compleja y ahí estuvimos presentes al lado de SEADE como negociador en jefe. Abrimos una oficina en Washington, tratamos de tener contacto con todos los legisladores norteamericanos que era necesario. Hicimos un trabajo bastante a detalle para poder ayudar a nuestro país en que esto se conservara y se lograra. He ahí la importancia que nosotros también le damos a este tratado y a este convenio. Pero esto hay que organizarlo y hay que trabajarlo. No es de que el primero de julio cambió nuestro país y que de un día para otro ahora sí tenemos ya carretadas de inversión extranjera que van a llegar a nuestro país. Sin duda había cosas detenidas esperando ya la consecución del mismo, pero los mercados van descontando las expectativas. Desde el momento en que se firma en diciembre del año pasado el convenio, los mercados empezaron a descontar de que había un acuerdo ya entre los tres países que le faltaban pues toda esta parte fina de leyes y de normas, pero que al final ya había un acuerdo entre las tres naciones de conservar su relación comercial. Entonces no vamos a ver cambios dramáticos ni mucho menos en las próximas semanas. Lo haríamos si nos ponemos a trabajar en él porque se nos presenta una oportunidad que no estaba prevista tampoco a finales del año pasado y es que el diferendo entre Estados Unidos y China pues ha provocado sin duda que Estados Unidos quiere evitar al máximo su dependencia de importaciones de China y estos productos pues tienen que ser fabricados en algún lado. Es una lástima y este dato es algo que hemos nosotros compartido varias veces que el gran ganador hoy de ese diferendo no ha sido México, ha sido Vietnam y Vietnam no tiene un tratado comercial como el nuestro. Así que imagínense, nosotros teniendo esto y no aprovechando esta ventaja pues representa sin duda una oportunidad que hay que organizar y que hay que trabajar. Por eso insistimos desde el sector empresarial en que este contacto constante con las autoridades pues al final trae ventajas y la ventaja es ubicar muy bien los objetivos, ubicar muy bien en las acciones y tratar pues sí de que las oportunidades que se nos presentan, que son sin duda innumerables, las podamos realmente aprovechar en beneficio de más empleos, más trabajo, mejores salarios para los mexicanos. Don Víctor Piz, por favor. Sí, gracias. Carlos, cuando hablabas de la relación entre el sector privado y el gobierno referías que si no hay crecimiento es porque no hay inversión y creo que el argumento es totalmente válido, más antes de que llegara la pandemia al mundo. Pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué explica esta falta de confianza del sector privado? Porque hay desaliento. Si esto básicamente tiene que ver con, se ponía el ejemplo de la cancelación del aeropuerto, el conflicto que hubo con los gasoductos, esto tiene que ver con el cambio de reglas del juego, con la incertidumbre jurídica que pudiera haber, cuestionamientos sobre el Estado de Derecho en México. Estos son botones de muestra, hay uno muy reciente que es el tema de la política de confiabilidad del sistema eléctrico, que por cierto fue controvertida por la Comisión Federal de Competencia Económica y la Corte ordenó una suspensión sobre ese tema y aparte de eso tuvimos el caso este, el llamado electrolinazo, un aumento de hasta 800% en los cargos por el servicio de transición de electricidad que aplicó la CFE a los particulares. La pregunta concreta es esa, o sea, ¿el cambio de reglas está ahuyentando la inversión privada en México? Mira, hay que explicarle a nuestro auditorio que la confianza es un elemento, haz de cuenta que cuando estás haciendo una casa son los cimientos de una decisión de inversión. Nadie va a invertir en un lugar en donde las reglas con las que él decidió invertir van a estar cambiando constantemente. Nosotros hemos insistido durante años y años y años que en México se tiene que asegurar una mejor certeza en la legalidad. Nuestras leyes cambian constantemente y la aplicación de las leyes también tiene una serie de criterios que son definidos por las personas y no por la estructura de la legalidad. Los países que tienen más estabilidad en estas reglas, en estas normativas, son los países que al final son estables para invertir, ofrecen al inversionista siempre la tranquilidad de que no van a ser sujetos a un cambio porque los vientos políticos o los vientos de cualquier naturaleza decidan cambios en su estructura. Es uno de los elementos básicos, pero no es el único. Para esto tiene que haber mercados, tiene que haber dinero, tiene que haber tasas de interés adecuadas, tiene que haber facilidades para la inversión, tiene que haber infraestructura, tiene que haber capacitación de personal. Todo esto en México, en diferentes regiones, se ha ido avanzando. Hay lugares de nuestro país que han aumentado su infraestructura de una manera increíble, que cuentan con gas, que cuentan con electricidad, que cuentan con universidades, con gente preparada. Y tú ves los números e inmediatamente puedes identificar por qué algunos estados del país tienen tasas de crecimiento mucho más aceleradas que otras. México es muy polifacético hasta en eso. Tú no puedes explicar a México solamente con los promedios. Tienes que ir a ver qué pasa en cada una de las regiones. Entonces, sin duda, hay oportunidades para invertir en nuestro país. Yo he estado siempre, desde que tengo esta responsabilidad, insistiendo en que nos debería de estar yendo mucho mejor, porque tú nomás toma en cuenta esto, y lo hemos nosotros comentado como el elemento más importante de lo que debería de ser la política industrial de nuestro país. Ya dije que somos un gran exportador y que hemos llegado a ser una de las economías más importantes del mundo en la parte de manufactura. La mala noticia de esto es de que de lo que exportamos, solo el 28% de lo que vendemos en el exterior tiene contenido mexicano, contenido nacional. Esto que es una mala noticia la podemos convertir en una magnífica oportunidad, porque si nuestra política industrial fuera orientada con todo lo que tenemos que hacer de coordinación y de eficacia para poder hacer que ese 28% se convierta el año que entra en 30, en 35, y así eventualmente en el futuro ir incrementando el contenido nacional, nosotros estaríamos generando al mismo tiempo oportunidades increíbles de inversión para los mexicanos. Y para muchos mexicanos, o sea, no solamente para los que hoy tienen fábricas y negocios, sino para todos los emprendedores que podríamos empezar a desarrollar en nuestro propio país. Así que el país está lleno de oportunidades, lleno, llenisísimo. Nos falta tener esa tranquilidad de no estar cambiando las reglas, de tener una orientación estable en el manejo de nuestras decisiones, el tener una mejor orientación de nuestras políticas públicas, sin duda. Esto es una parte fundamental en la cual deberíamos nosotros orientar esfuerzos para que coordinadamente trabajemos en eso. Esto lo hemos platicado muchísimas ocasiones en los últimos meses con la Secretaría de Economía. Ellos están completa y absolutamente de acuerdo con esto. Y bueno, requerimos estructurarnos, darle orden, empujar esto, porque ahí es donde están las oportunidades para nuestro país. Pues sí, don Carlos, yo creo que todos coincidimos. El propio presidente y los miembros del gabinete hablan de la inversión y de que venga la inversión, pero luego vemos estas decisiones. Víctor daba cuenta de ellas. Ya no mencionó Constellation, pero también está la cervecera en Baja California. Otro golpe fuerte, me parece, a la inversión y a la confianza del empresariado. Y me pregunto, lo voy a dejar aquí porque vamos a hacer una pausa, don Carlos, pero me pregunto, este diálogo que sostienen con la Secretaría de Economía, con la Cancillería, con el señor Romo en presidencia, con los actores en el gabinete, y estoy seguro de que ustedes a la hora de conversar pues ya hagan acuerdos y dicen, pues sí hay que incrementar la... ¿Y luego qué pasa? Es decir, ¿dónde se rompe? Vamos a hacer una pausa y al regreso abordamos el punto, si le parece bien, don Carlos. Mensajes, estamos en la silla roja con don Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Los grandes empresarios quieren saber del cierre de bolsas en México y Nueva York y del comportamiento de los principales indicadores bursátiles. Informamos, analizamos y profundizamos en todo aquello que les interesa del medio financiero. Al sonar la campana con Lucero Álvarez, lunes a viernes, 3 de la tarde. El financiero Bloomberg, información con poder. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Don Carlos, lo describí bien, es así, usted platica, nos lo narraba usted mismo con todas estas personalidades. Estoy seguro que la comunicación, decía usted, es fluida, hay acuerdos, hay que incrementar la confianza, hay que mejorar el nivel de inversión. Y luego algo pasa que escuchamos el discurso en los eventos matutinos con un tono distinto. ¿Cómo lo lee o cómo lo percibe? ¿Dónde se rompe el diálogo? No, bueno, no hay duda que hemos tenido muchísimos eventos que por otro lado se podrían haber evitado. Todos estos diferendos que se han dado en la Comisión Federal de Electricidad, en el manejo del sector energético del país, en esa discusión constante de sí aceptar las leyes como están, pero al final no aceptar la normatividad como está, derivada de esas leyes, pues provocan estos diferendos, estos problemas y esta inestabilidad para la inversión extranjera y para la inversión nacional. Al final, los números explican esto. Nuestros números de inversión no están creciendo para nada. Es más, vienen con caídas muy importantes. Ya las venían cayendo antes de la pandemia. Todo este esfuerzo que hicimos desde el Consejo Coordinador de crear el Plan de Infraestructura era para tratar de orientar mucho mejor los esfuerzos, tanto públicos como privados, en todo este tipo de orientaciones. En México tenemos muchas problemáticas muy añejas, y les platico algunas. Si alguien empieza a construir un gasoducto y empieza a pasar por una determinada comunidad, pues hay demandas inmediatas de las comunidades aduciendo que el gasoducto no debería pasar por terrenos aledaños donde hay ejidos, donde hay comunidades agrícolas, etc. Y esto, lamentablemente, aunque haya leyes y haya permisos dados y hechos, vuelven otra vez a evitar la inversión en la infraestructura. Otro caso igual es el de la cervecera esta en Mexicali. Evidentemente, la cervecera, para iniciar una inversión tan grande, tenía todos sus permisos en la mano. Todos, absolutamente todos. Imagínense ustedes que ya avanzada la obra, venga un grupo con las demandas que ustedes crean o no crean y haga un comentario, un argumento en donde aduce que se va a acabar el agua de la ciudad y que, por lo tanto, la gente va a dejar de tener agua potable y evite la inversión millonaria que estaba haciendo ahí una planta de una compañía extranjera para producir cerveza y exportarla. Cuando la compañía representaba un consumo bajísimo y había hecho compromisos bajísimos, estoy hablando del punto 2 a punto 3, ni siquiera el 1% de la disponibilidad de agua que había en esa estructura de riego. Punto 2, punto 3. Y que al final había hecho compromisos para regresar la misma cantidad de agua e inclusive estaba dispuesta a invertir en infraestructura para mejorar la oferta de agua para toda la población. O sea, un ganar-ganar para todo mundo. Bueno, se le detiene su inversión. Bueno, hoy yo creo que la empresa está todavía en el limbo porque no sabe exactamente cuál va a ser el siguiente paso, si le van a pagar sus inversiones, si al final le van a dar permiso para invertir en otro lado, si al final va a poder aumentar o no va a poder aumentar su capacidad. Es obvio que estas cosas impactan la inversión. Oye, las demandas de las personas en Mexicali eran demandas adecuadas. Probablemente eran demandas muy añejas y muy importantes, pero esas demandas tenían solución. Se les había puesto una solución en la mesa y la solución era de que al final no iban a afectarse lo que era más importante, que es que hubiera agua potable para los pobladores de una ciudad tan importante como esa en nuestro país. Entonces, claramente, son decisiones que desubican a cualquier inversionista. Lo mismo podríamos hablar en la cuestión eléctrica. Hay reglas que dicen cómo entregas de electricidad y cómo entregas en función de tu costo de producir la electricidad. Si la Comisión Federal de Electricidad es la más ineficiente y tiene el mayor costo, pues obviamente va a entregar siempre al final. Y entonces, como él entrega al final, en un momento como este de la pandemia que ha bajado la demanda de electricidad, pues ellos se quedaban con electricidad que no podían entregar a las redes de distribución. ¿Por qué? Porque no eran suficientemente eficientes. Pero cambiar la regla, decir, no, ahora el que tiene que entregar mejor es la Comisión Federal porque no se le está protegiendo, pues es entonces no entender cómo funcionan los mercados. Y es no sentarse otra vez en la mesa para que podamos de alguna manera, sin dejar de proteger la inversión que tiene también la Comisión Federal de Electricidad y sus legítimos intereses, se puedan encontrar soluciones que de alguna manera avalen a que todos podamos participar y poder ofrecer y ofertar las mejores cosas que podamos hacer. Creo que nos está faltando sin duda diálogo, sin duda la capacidad de poder ponernos un poco en los zapatos del otro y encontrarle soluciones que vayan en beneficio del país y no solamente de las empresas tradicionales mexicanas o de... Inclusive tampoco estamos de acuerdo en que esto sea exclusivamente a favor de un empresario o de un grupo de empresarios. Jamás estaremos de acuerdo en eso, sino que esté en función del respeto que se le tiene que dar a la normativa y como esa normativa también ya fue discutida. Por eso hablaba yo, no podemos nosotros estar cambiando las leyes constantemente porque las decisiones que fuimos tomando se fueron tomando en función de la estructura legal que se tenía en ese momento. ¿Aducir que eso era injusto? Bueno, pues otra vez tenemos que sentarnos en la mesa y ver que hay gente también de buena fe que hizo sus decisiones y sus inversiones en función de la estructura legal que en ese momento prevalecía. Así es. Y ya no mencionó usted la encuesta, patito, dijimos muchos, allá en Baja California para el asunto de la cervecera, porque a la hora de los números participó solamente el 5% del padrón electoral en esa entidad. Es decir, es un porcentaje bajísimo de la población los que dijeron que no querían la cervecera. Enrique, por favor. Y déjame agregar una cosa al comentario que estás haciendo. Sí, por favor, don Carlos. La encuesta se hace exactamente el fin de semana en que estábamos nosotros anunciando la sana distancia y la incapacidad o el llamado, el exhorto a la población que ya no saliera de sus casas. Entonces, además, agrégale a todo eso el momento tan complejo en el que aplicaste esa encuesta. Entonces, la sensatez hubiera dicho, bueno, vamos a esperarnos, vamos a hacer una encuesta. Pero además, hacer una encuesta cuando ya se habían entregado los permisos desde hacía meses y la empresa iba avanzadísima en su operatividad o en su inversión, es claramente una situación que también raya en injusticia. Enrique. Carlos, cuando se ve hacia adelante la perspectiva, pues no se ven muy alentadoras las cosas. Hay previsiones de desempeño de la economía mexicana que indican una caída de 10% en el Producto Interno Bruto en este año. Y a muchos empresarios, pues, preocupados, incluso yo te diría hasta abatidos. Yo recuerdo haberte escuchado una anécdota cuando vivías como directivo empresarial en FEMSA en una condición también muy difícil y cómo don Eugenio Garza Lagüera ahí un poquito te hizo una otra analogía histórica y una comparación. ¿Por qué no nos recuerdas esa anécdota y nos dices cómo podría aplicarse en la circunstancia que vivimos para evitar este abatimiento, desmoralización que a veces parece enseñorearse de muchos en el sector productivo mexicano? Bueno, yo creo que es una magnífica pregunta, Enrique, y me da pie a mí de dar un mensaje de confianza y de optimismo dentro de la situación tan compleja que estamos viviendo. No hay duda que nadie queríamos una crisis como la que estamos viviendo. No hay duda que el mundo entero se auto-infringió una crisis económica tratando de salvar una crisis de salud. Y no hay duda que las condiciones en las que vamos a regresar o estamos regresando a nuestras operaciones es que hemos perdido algo, todos hemos perdido. Sin duda, nos preocupan más la gente más desfavorecida que pierde lo mínimo, ya de por sí tenía poco, y pierde lo poco, pues imagínate la problema tan grave que estamos teniendo. El mensaje que hay que dar en esto es que no es la primera vez que México se enfrenta a la adversidad. No es la primera vez que los empresarios estamos en situaciones de desventaja. No es la primera vez que México tiene que enfrentar la cuesta para arriba. Hemos tenido siempre la fortaleza, hemos tenido la visión, la capacidad y la flexibilidad para podernos manejar en condiciones tan extremas. A mí me tocó vivir una historia de una compañía que es verdaderamente increíble, ejemplar, creo yo, para mí y para muchos que la conocemos en corto. Yo trabajé en una empresa que es centenaria, que al momento de tener tantos años de vida también tiene tantos años de experiencia y que sufrió los embates de crisis de toda naturaleza, a la que tú te refieres es la crisis de la Revolución Mexicana, cuando muchas de las actividades productivas incipientes que había en México en aquel entonces fueron incautadas o fueron destruidas. Y en el caso de nuestra operación, yo vengo de una organización de la cual me siento enormemente orgulloso, que es la cervecería Potemoc de Moctezuma, de Monterrey, México, donde ahí inicia esto, que después se convierte en el grupo FEMS, esta empresa centenaria pues había perdido también su capacidad operativa en los momentos de la Revolución. La empresa fue incautada por los ejércitos de Carranza cuando pasó por aquella región y pues la empresa dejó de operar durante meses. Obviamente la empresa quedó en condiciones ni siquiera para poder producir la cerveza, pero tampoco sin capital de trabajo y tampoco sin una estructura humana que le permitiera regresar a las operaciones. Pues otra vez ese impulso del empresario, ese impulso del visionario, de la persona que trabaja, porque esto se logra con trabajo diario, hizo que la empresa se recuperara, la empresa de alguna manera pudo pasar esta crisis y ustedes ven hoy una empresa tan fuerte, tan fortalecida como es FEMSA y definitivamente te la puedes explicar porque ha pasado tantos momentos complejos y ha aprendido de esos momentos complejos. Entonces, yo creo que el mensaje que hay que darle a todos es de que tenemos que tener ese espíritu, tenemos que crear y creer en las fortalezas que como empresarios y como mexicanos tenemos y evidentemente seguir creando el valor agregado para la sociedad que la sociedad requiere. Nos vamos a encontrar un país impactado, si las cifras que se nos han compartido son correctas, vamos a tener más de 10 millones de personas que cruzan la línea de la pobreza, dato impactante, vamos a tener cerca de millón y medio, dos millones de personas que perdieron su trabajo, cifra impactante, y vamos a tener una economía en que su Producto Interno Bruto puede haber disminuido un 10%. Una economía que crece como crecemos nosotros poblacionalmente, que tiene ese bono demográfico a favor, que tiene una juventud que busca esa movilidad, el que no tengamos oportunidad de crecer a estas tasas pues va a ser definitivamente enormemente desventajoso. Haber venido de un año que ya no crecimos, en el año 2019, a un 20% que vamos a decrecer a tasas cercanas al 10%, pues bueno, imagínense la cantidad de jóvenes en nuestro país que no van a tener una oportunidad de encontrar un trabajo productivo, un trabajo creativo, y por lo tanto movilidad. Este es el gran reto de México, y el reto lo tenemos que enfrentar unidos, lo tenemos que enfrentar con creatividad, no podemos seguir aquí echándonos culpas unos a otros, tratando de ver quién fue el originador de la culpa original, o del pecado original. Yo creo que ha estado perfectamente planteado la situación de que no podemos permitir más corrupción, no podemos permitir el desperdicio de los recursos públicos, y no podemos permitirnos convivir con situaciones de pobreza y de marginación como las que estamos teniendo. Esos puntos están hechos, y yo creo que están comprados por la sociedad mexicana en todos los niveles y en todos los estratos sociales. Ahora hay que trabajar en ellos, ya los enunciamos, ya los pusimos como prioridad y como nuestra principal orientación, pero no se van a solucionar solamente con la denuncia, se van a solucionar en la medida en que trabajemos juntos en cómo poderlos arreglar y solucionar. Yo creo que tenemos que estar todos y todos tenemos una responsabilidad en eso. Víctor, por favor. Sí, Carlos, en esa línea, frente a la percepción de que lo que se ha hecho desde el gobierno es insuficiente para apoyar a las empresas, porque, bueno, se cree que apoyarlas es rescatarlas. La pregunta que yo te quiero hacer es ¿qué se está haciendo desde el sector privado para apoyar la economía? ¿Cómo se está transitando la crisis justamente generada por esta pandemia? ¿Cuáles son las iniciativas y qué organizaciones están participando? Se han hecho muchísimas cosas, pero tengo que reconocer desde el primer momento que es insuficiente. Sin la ayuda del gobierno federal, que es el que recaba evidentemente los recursos del país, las acciones que se pueden implementar siempre serán limitadas con respecto a las grandes necesidades que el país tiene. Las empresas han tratado de encontrar, primero, fórmulas para no despedir a su personal. Los datos son muy, muy importantes de cómo aún muchas compañías, y puedo poner el ejemplo de la industria automotriz, aunque la industria automotriz paró completamente, sus despidos han sido mínimos o no los han tenido, aunque sí han negociado con sus sindicatos algunas reducciones de salarios. Conozco muchas compañías que negociaron reducciones del 20, 25 por ciento a cambio de no despedir a nadie y que de alguna manera pudieran pasar sin ingresos todo este periodo. Hay compañías también que se han visto enormemente afectadas, imagínate las compañías hoteleras, las compañías transportistas, y que han buscado mantener hasta donde han podido sus plantas de personal. Yo creo que en una crisis donde se paró casi el 100 por ciento de la actividad, no se paró el 100 por ciento del empleo, y ese es el mejor ejemplo de que los empresarios fueron solidarios en muchísimos, muchísisísimos casos con sus propios trabajadores. Donde más se ha afectado la economía es en el sector informal, porque el sector informal no tiene ninguna estructura que lo proteja y que lo ayude. La mayor cantidad de los empleos que se han perdido están en el sector informal. El señor que vendía tacos en una esquina, el señor que tenía una pequeña peluquería, el señor que tenía un taller mecánico, el señor que tenía una pequeña pailería. Todo ese tipo de actividades han tenido un impacto definitorio en su vida y en su forma de trabajo hacia adelante. Nosotros hemos intentado desde cadenas de valor, cadenas en las cuales las empresas más grandes están tratando de proteger a las más chicas, buscar créditos para poder orientar el capital de trabajo de las compañías, hasta llegar a cuestiones total y absolutamente de apoyo y de beneficiencia. Hay más de 90 organizaciones que se han dedicado en estas últimas semanas a tratar desde el ofrecimiento de alimentos, ¿por qué? Porque también hemos vivido un incremento de la necesidad de alimentación para las clases más desfavorecidas, hasta casos en donde se requieren apoyos metálicos o donativos o algo para que las organizaciones o las familias más desfavorecidas puedan de alguna manera sostenerse durante esta pandemia. Otra vez ha salido a relucir la solidaridad del mexicano, la fraternidad de los mexicanos, y de alguna manera nos hemos ido acomodando todos a tratar de poder pasar esta situación crítica de la mejor forma. Estamos todavía lejos de llegar a la normalidad, estamos enormemente preocupados todos, estoy seguro, con los números de la pandemia que no cede, que no aplana la curva, que sigue creciendo enormemente. Ustedes vieron la cifra del día de hoy conocida, es de que rompimos el récord de contagios desde el momento en que ha crecido la cifra de contagios diarios. Y bueno, pues todo esto nos tiene enormemente preocupados a todos, tratando de encontrar la manera de sobrellevar la situación económica, privilegiando evidentemente la salud de todos nosotros. Déjenos hacer una pausa nuevamente, don Carlos, amigos, mensajes, y regresamos a la recta final. Por favor. ¿Quién es quién en los negocios mundiales? Y todo lo que debes saber para la toma de decisiones financieras. Lunes a viernes, 3 de la mañana. El financiero Bloomberg, información con poder. Estamos en la recta final, nos quedan unos minutos. Les pido, los aprovechemos con precisión y puntualidad. Hay muchos temas todavía. Enrique, por favor. Carlos, no quisiera que se nos acabara el tiempo sin conocer tu impresión sobre el tema seguridad. La semana que terminó tuvimos eventos críticos, los hechos en Irapuato, antes el atentado al jefe de la policía de la Ciudad de México. ¿Cómo ve el sector empresarial? ¿Cómo van las cosas en esta materia? Bueno, también muy preocupados en el tema. Nosotros hemos sido enormemente solidarios con la autoridad en el tema de la seguridad. Hemos establecido mesas de trabajo, hemos estado en contacto constante con Arturo Durazo. Hemos establecido una mesa de tratar de dar los mejores elementos que podamos dar de información y de apoyo a todas las iniciativas que el gobierno ha requerido y ha iniciado. Hemos también dicho que hay que darle el tiempo necesario a la autoridad para que la Guardia Nacional y ahora el Ejército a cargo de todo este tipo de combate a la inseguridad, al crimen en última instancia, empiece a dar resultados. Obviamente nos preocupan todos estos brotes de violencia diarios, que ahora ya son diarios. Hoy en la mañana, no que fue el viernes pasado, en la mañana hubo también un caso en Laredo, en Nuevo Laredo, enorme. El día anterior había sido en Irapuato, el día anterior en Celaya. Todos los días tenemos casos muy preocupantes en donde los homicidios ya son múltiplos y evidentemente vemos una situación enormemente compleja para poder pacificar al país. No tenemos nosotros elementos para juzgar si las políticas son buenas o son malas. Lo único que vemos son los resultados. Y no somos quién, además, para nosotros juzgar si las formas o las estrategias son las adecuadas. Nosotros sabemos y creemos que ahí tienen especialistas que están haciendo su mejor esfuerzo y su mejor trabajo. Lo preocupante son las cifras y lo que tenemos que concluir en este campo es que no hemos tenido un cambio de tendencia importante que podamos empezar a sentir que estamos dominando el problema y que de alguna manera lo tenemos bajo control. Estamos lejos de eso. Víctor, adelante. Sí, Carlos, conocer tu opinión. Puntualmente nada más si se mantiene la expectativa de que habrá un anuncio sobre un acuerdo de inversión en infraestructura del sector energético que se esperaba desde marzo, pero bueno, después vino la pandemia y después vino este distanciamiento en la relación entre el gobierno y el sector privado. ¿Qué esperar ahí? Se esperaba la última semana de enero, después se nos dio como fecha la segunda semana de febrero, después se dio como fecha a finales de febrero y en marzo vino la pandemia y eso ya se descarriló. Yo creo que hay muchos temas en el sector energético que hay que resolver antes de poder intentar un gran plan de infraestructura. Yo creo que las oportunidades existen y ahí están, pero tenemos que dejar muy claro y ojalá y podamos llegar a un acuerdo en cuáles son las formas. Yo creo que hay manera de invertir en el sector petrolero, pero tenemos que tener las formas adecuadas. Hay oportunidades de invertir en el sector eléctrico, sin duda, pero otra vez no bajo las bases de lo que se ha querido hacer con estos últimos decretos que, como bien comentaste hace rato, todos han sido amparados por el Poder Judicial para que no puedan tener efecto hasta que haya ya un laudo definitorio de quién tiene la razón en la aplicación de ese tipo de decretos y de leyes. Hoy por hoy, el sector privado que ha recurrido al Poder Judicial en todos, absolutamente todos los casos, ha tenido la protección de un amparo para que la normativa que se quiere cambiar no sea aplicable en este momento hasta que tenga un laudo definitorio. Así que, mientras estas cosas sigan en medio, difícilmente podemos nosotros hablar de un gran plan de energía. Se podrá hablar quizás de los planes que el Estado quiera promover, pero también tenemos que ver la realidad tal cual y las condiciones del país al final de este año debo de suponer que no van a ser las óptimas para poder iniciar un gran plan de inversión en infraestructura como era nuestra idea. Sigue habiendo la posibilidad de hacerlo con la parte privada y nosotros aprovechamos para mandar siempre el mensaje de que aquí estamos, hay el interés, hay la posibilidad de hacerlo, pero hay que ponernos de acuerdo evidentemente en las reglas. Don Carlos, una reflexión final en torno a esto que flota en el ambiente, a esta narrativa que se ha construido desde el poder cuando escuchamos al presidente continuamente arremeter contra los empresarios o luego matiza y dice contra algunos empresarios y no generaliza. Yo quiero suponer que esto es recibido no con agrado por parte de las cúpulas empresariales y por parte de los miles y miles de empresarios en este país que hacen, lo has señalado tú, pues un esfuerzo solitario, comprometido para proteger al empleo, para proteger a los trabajadores y se escucha continuamente este acicate, este tono punzante, a veces ofensivo, agresivo. ¿Qué reflexión haces sobre esto? Porque uno diría, bueno, pues es parte de la política y los políticos dicen cosas, pero lo que pasa es que luego esa narrativa se traduce en acciones concretas, ¿no es cierto? Y en medidas, en la política de la CFE casi persecutoria de los generadores de energías limpias, etcétera. ¿Qué responderías a esto? Porque yo supongo que recibes muchas llamadas de empresarios todas las semanas dolidos o quejándose de este tono. ¿Cómo lidiar con esto? Sí, bueno, yo creo que nosotros, en mi opinión, necesitamos un gran pacto de unidad. El país es lo que debe de importar y yo creo que el desempeño de cualquier político en la historia de México ha sido mejor en la medida en que ese desempeño le ha traído un mayor bienestar a la población. Nosotros seguimos siendo insistentes y a veces se nos niega esa insistencia de que nosotros no estamos en contra absolutamente en ningún momento de que se apoye a las más desfavorecidas, todo lo contrario. No estamos en contra de ningún programa social porque creemos que es importante rescatar a muchísima gente. No estamos en contra de ninguna decisión que promueva de alguna forma el evitar que haya malos mexicanos o malos empresarios, porque no nomás son los empresarios, hay muchísimas personas físicas que tampoco pagan sus impuestos adecuadamente. Nosotros tenemos un problema serio en las finanzas porque hay evasión fiscal, pero también hay una enorme informalidad y hoy se habla de que la evasión parece ser que es exclusivamente de algunas empresas que no podemos generalizar lo que la realidad nos dice. El país hoy está gastando 5.6 billones de pesos de recursos que vienen de nosotros, de los mexicanos, de los empresarios, de los comerciantes, de todo aquel que tiene una actividad productiva y todo consumidor que de alguna manera también depende de una empresa o gana su dinero porque hay una empresa que le da la posibilidad de poder obtener el sustento de su familia. O sea, toda esta gran maraña de trabajo y de decisiones generan el ingreso que hoy tiene el Estado para poderse sostener. A veces este tipo de discursos podríamos nosotros concluir que, como se dice a veces tan fácil, nadie paga impuestos. Híjole, es como que nadie si se están gastando 5.6 billones de pesos de gasto público financiado con impuestos. Los impuestos, y en alguna ocasión que me inviten, hacemos una relatoría de dónde vienen y cómo se están gestando y cuál es el origen de cada una de las partidas. El impuesto sobre la renta sigue siendo el impuesto más importante del país, siguiendo por el IVA y siguiendo por el impuesto que pagan las personas físicas porque trabajan en una empresa. Entonces, todos esos impuestos son impuestos generados porque hay una actividad productiva. Nosotros deberíamos hacer un gran llamado a que esa actividad productiva se generalice, se incremente. Hemos dicho en repetidas ocasiones que para un país como el nuestro la inversión tendría que ser una obsesión. Todos los días deberíamos hablar cómo promover que la gente decida hacer más fuentes de trabajo, decide invertir su dinero, meter su esfuerzo, su riesgo, a tratar de crear mayores posibilidades para todos. Esa es la manera en que nosotros deberíamos orientar nuestra política, en mi opinión, porque eso es lo que al final ataca los problemas sociales que tanto nos preocupan. Yo creo que, y siempre estoy esperando que el día de mañana sea mejor y que empecemos realmente a tener un diálogo mucho más unido y orientado a que se mejoren realmente las condiciones del país y al mismo tiempo las condiciones en las cuales se toman las decisiones por parte de cualquier agente económico de México. Creo que esto es lo que tenemos nosotros que hacer. Y claro que un diálogo en donde se está todos los días buscando algún culpable o a los culpables, y además son los mismos, he reiterado el tema, pues no abona a tener esa tranquilidad que se requiere. Nosotros siempre hemos hecho un llamado a la unidad y un llamado a que responsablemente sí entendamos qué problemática hemos vivido, pero que al mismo tiempo tratemos de que el futuro para México sea mucho mejor en la medida en que todos tengamos un mejor desempeño. Carlos Salazar, muchísimas gracias por este espacio, por la apertura a esta discusión, no en tiempos fáciles, como ha señalado, pero bueno, pues con optimismo para que México salga adelante. Muchas gracias, don Carlos, y estaremos por supuesto en comunicación hacia adelante. Gracias. Y gracias a usted por la gentileza de su atención esta noche. Don Víctor Piz, gracias. Buenas noches. Don Enrique Quintana, aquí la sigla roja puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, buenas noches. ¡Gracias!